¿Sabías que el enemigo anda merodeando tu casa, tu hogar o tu familia para entrar y hacer estragos? Porque la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso quiero que te quedes hasta el final viendo este video, porque hay tres puertas por donde él entra a un hogar y hace mucho daño. Así que presta mucha atención. Tres puertas que el diablo usa para entrar en tu casa. El diablo es un adversario astuto que busca obtener acceso a nuestras vidas y desviarnos. Primero, la puerta de nuestros pensamientos. Si permitimos que nuestras mentes se concentren en pensamientos negativos, como la duda, el miedo o la ira, estamos abriendo la puerta a su influencia. El diablo puede usar estos pensamientos negativos para tentarnos y pecar y hacer que dudemos del amor y la bondad de Dios. Segundo, la puerta de nuestras palabras. Si hablamos negativamente sobre los demás o si usamos nuestras palabras para gerir u ofender, le estamos dando un punto de apoyo en nuestras vidas. El diablo puede usar nuestras palabras para crear conflicto y división y sembrar la discordia y la desconfianza. Tercero, la puerta de nuestras acciones. El diablo también puede entrar en nuestra casa a través de nuestras acciones. Si elegimos pecar, estamos abriendo la puerta a su influencia. El diablo puede usar nuestros pecados para controlarnos y mantenernos separados de Dios. Una vez que el diablo tiene acceso a nuestras casas, puede causar estragos en nuestras vidas. Puede hacernos dudar de nuestra fe, tomar decisiones equivocadas y hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. Si no deseas caer en estas tentaciones, comenta, Señor, líbrame de todo mal. Amén. ¿Tú qué te quedaste hasta el final, analizando cada punto, cada puerta que se abre? Si quizás hay una de estas que tú has abierto en tu hogar o en tu casa, en medio de tu familia. Es hora de examinarte, es hora de tomar la determinación, la decisión de arreglar, de buscar la forma de cerrarlas. Porque el enemigo, cuando entra a un hogar, lo que hace es maldad, lo que hace es daño, lo que trae es ruina. Hasta tal punto que hemos visto familias que por más fuertes que han sido, hogares que por más estables que han estado de un momento a otro, se han derrumbado. ¿Qué opinas de todo esto? Dios te bendiga y Él te guarde.